Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros a Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario, una de las personas que yo más admiro y una de las cosas por las que le admiro también es por la gran capacidad de trabajo que tiene y de aprovechar el tiempo. A mí muchas veces personalmente me pasa que digo voy a ponerme a editar este vídeo, pero antes voy a mirar Instagram. Una hora después empiezo a editar el vídeo, si es que empiezo porque ya digo, ya no me da tiempo, así que vamos a seguir mirando Instagram y al final acabas procrastinando toda la tarde. Entonces la pregunta que le hacemos a Marcos en esta parte de la entrevista es precisamente cómo dejar de procrastinar. Y estad atentos porque da unos consejos muy útiles. Dentro vídeo. Vale, creo que está bastante claro y ahora otra cosa. Tú eres una persona que lleva un ritmo de trabajo bastante alto, además eres suficientemente activo en las redes sociales, entonces quiero que nos digas un poco cómo haces para evitar procrastinar y aprovechar lo máximo posible el tiempo. A ver, yo creo que necesitamos sistemas, ¿vale? O sea, necesitamos, o parto un paso más atrás. O sea, para mí es muy importante lo que yo llamo un propósito. O sea, al final creo que uno de los problemas que infecta la vida de la mayoría es que no tienen un propósito, no tienen algo que guíe sus acciones. Cuando tienes un propósito, lo que algunos llaman un por qué, pues eres mucho más propenso a distracciones, ¿no? A pasar tiempo, a procrastinar, como dices, a dejarte distraer por cosas que realmente no aportan mucho valor. Entonces todo empieza en por qué. O sea, ¿por qué quiero ser productivo? ¿Qué es lo que quiero lograr, no? Sin eso, todo lo demás, simplemente ver la productividad como una forma de eliminar tareas de un to-do list ¿vale? Una lista de pendientes es poco motivador. Entonces necesitas ver eso, necesitas tener un objetivo, ¿vale? Un propósito. Me ayuda mucho después tener además objetivos, todo esto es escribirlo. O sea, creo que el efecto que tiene escribir, ojalá que a mano ese propósito, esos objetivos que tienes es muy importante, es una fuente de motivación. Y después, para mí se trata de dividir el día de una manera que aproveches ese momento donde eres más productivo, que depende de la persona. Para mí suele ser, pues, entre 10 y 12 de la mañana. Hay personas que funcionan mejor por la tarde o tarde-noche, pero el momento donde te sientas con más energía a nivel cognitivo, pues, aprovechar para dedicar un espacio de tiempo sin distracciones, ¿vale? A trabajar en lo que más vaya a mover la aguja, ¿vale? En lo que más te vaya a acercar a tus objetivos. Por ejemplo, volviendo al tema de modelos mentales, otro modelo mental muy interesante es el de Pareto, ¿no? El principio de 20-80. Lo que nos dice el principio de Pareto es que, bueno, tiene muchas aplicaciones, ¿no? Desde hay una parte pequeña de la gente que concentra la mayor parte de la riqueza. Bueno, en los negocios hay una pequeña parte de tus clientes que aporta gran parte de tus beneficios, una pequeña parte de productos que suponen gran parte de tus ingresos. Pero aplicado al tema de la productividad, hay una pequeña parte de tus acciones diarias que producen la mayor parte de tus resultados. Entonces, se trata de identificar cuáles son esas tareas y asegurar que cada día dedicas, pues, lo que puedas, ¿no? Algunos, yo intento que sean dos horas, a veces pueden ser cinco y a veces es media, pero intentar cada día dedicar parte de tu tiempo, bloquear parte de tu agenda para trabajar en las cosas que aportan más valor, ¿vale? Y hay mucha gente que al final se deja llevar por todas esas tareas, ese 80% de tareas que representa un 20% de tu impacto, ¿no? Que al final, pues, eso son las redes sociales, son estar, no sé, intercambiando, discutiendo en Twitter con no sé quién, o intercambiando e-mails con, no sé, con lo que sea. En el fondo, se trata de aplicar este modelo mental de Pareto a la productividad, ¿no? Entonces, tener claro tu propósito, tener objetivos y después estructurar el día de tal manera que tengas ese espacio de trabajo en algo que te mueva lo más posible o que te acerque lo más posible a tus objetivos, ¿no? Y después, como elemento adicional, que mucha gente lo pone al principio, para mí eso al final es herramientas, ¿no? Mucha gente se basa en herramientas. Yo creo que las herramientas pueden ayudar, pero no es lo principal. No conozco a nadie que sea productivo por empezar a utilizar una herramienta, ¿no? Ahora bien, si tienes un sistema, las herramientas pueden ayudar a automatizar, te pueden ayudar a eliminar distracciones o a desconectarte las redes sociales o a hacer que te centres más, pero siempre primero proceso, después herramientas. Entonces, si tienes un mal proceso, añadir herramientas, lo único que vas a hacer es automatizar un proceso que está mal, ¿no? Entonces, para mí eso es el orden de prioridades. O sea, hablar de propósito, de objetivos, identificar esas tareas que van a acercarte lo más posible a esos objetivos y después utilizar herramientas que te van a ayudar a mantenerte centrado y a asegurar que dedicas ese tiempo a las tareas de mayor valor, de mayor impacto. Pues hasta aquí llega la entrevista de hoy y recuerda que si te ha gustado, puedes dejar una manita arriba. Si no te ha gustado, puedes dejar una manita abajo. También puedes decir en los comentarios otros temas que quieras que tratemos en futuras entrevistas o en futuros vídeos yo solo. O también decirnos si te ha parecido bien o mal este vídeo. Me da igual si te parece bien o mal. Al final es información que me va a ser útil a mí. Y sobre todo que si no estás suscrito al canal, suscríbete porque estoy subiendo vídeos prácticamente todos los días con buena información. El botón para suscribirse. El rojo que hay abajo ahí que pone suscribirse. No tenéis que pagar nada. Es auténticamente gratis. Y bueno, nos vemos en las próximas entrevistas. Un saludo y a seguir creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!